Seguimos presentando colecciones de moda en Simplemente Corrientes, en este caso destinada a los más chiquititos y esta es la propuesta de Canela. Nosotros comenzamos hace 10 años con una franquicia de Conigri y después de un tiempo nos convertimos en multimarca. Por eso hoy cambiamos de nombre después de casi 10 años, es Canela Moda Infantil y en Canela podés encontrar desde ropa para recién nacido hasta vestidos para nenas de 12 o 14 años. Vos hablabas de multimarcas, hay algunas que son muy exclusivas, hablemos de esos vestidos para nenas que parecen vestidos para princesas. La marca es Lunasol, es una marca de Santa Fe, tenemos más de 60 modelos de vestidos, tenemos vestidos para bautismos, para cortejos, cumpleaños, ocasiones especiales. Hablemos de esas texturas de esos vestidos. Tenemos sedas, sedas estampadas exclusivamente para nosotros, tenemos algodones, encajes, rasos, encajes importados para los vestidos de bautismo. Y esa mamá o esa abuela que viene a buscar el vestido, ¿también lo ofreces para los piecitos y algún accesorio para el cabello? También tenemos toda la parte de accesorios exclusivos, vinchas, accesorios en general, zapatos, tenemos una amplia variedad de zapatos dorados, color natural, lentejuelas, brillosos, los clásicos. Hace poquito incorporaron una marca, ya para recién nacidos o los primeros meses, Chapatitos. Chapatitos tiene una amplia variedad, se dedica exclusivamente al casado no caminante. Va desde el 13 al 17 para bautismos, para cumpleaños y la línea Sport. Vos sos mamá de cuatro hijos varones, ¿eso hace que le pongas un poco más de pasión y amor para la ropa de los niños? Sí, sí. Siempre digo, las mamás vienen y dicen, hay muchas cosas para nenas. No, pero también tenemos para varones. Tenemos mucha variedad de camisas, de remeras, chombas, permudas. No solo nos dedicamos a las nenas, también hay mucho para varones. Y vos sabés que los tiempos en televisión son tiranos y lo que hoy estamos mostrando es nada más que un pequeño muestrario de lo que ofrece Canela. Sí, tenemos de todo. Tenemos muchos vestidos y ropa informal. También acompañamos a la mamá desde el embarazo, se puede decir, porque tenemos la parte de cuidado para la embarazada. Almohadones con microperlas, posturales. Y podés armar también el ajuar para el recién nacido. Finalmente seducí con las formas de pago. Tenemos plan ahora 12, 3, 6 y 12 cuotas sin interés, todos los días. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Finalmente, ¿dónde los encuentran? Estamos en 9 de julio, 12-12. 9 de julio, casi Mendoza.